I If you were my woman And I were your man I'd have no other woman You'd be weak as a land Advanzo a cada paso siguiendo esta melodía Y en cada compás va fluyendo esta poesía Latentes de repente van saliendo de mi mente Palabras con las que me expreso siempre libremente Porque es el hip hop mi manera de desahogarme Mi forma de vivir y como yo quiero expresarme Viviendo el día a día en esta selva de cemento Desde mi punto de vista en cada rima te lo cuento Rapiar en la plaza no me hacen un delincuente Al contrario soy artista de esta cultura emergente Es arte callejero lo que yo te puedo dar Música contra el sistema y crítica social En cada canción quiero dejarte algún mensaje Pa' que puedas pensar y así mi realidad mostrarte Llevando el ideal hasta arriba del escenario Así yo me presento y esta es mi clave de barrio Hey yo, BR Chau! Chau! Chau!